Ayer se realizó un plenario de secretarios generales de la CETERA en Mendoza y en función de lo resuelto en el último congreso de la CETERA donde se dejó planteado de existir conflictos provinciales sin resolverse realizar un paro, a la vez que este paro está enmarcado en una fecha muy cara para la docencia argentina que es el 4 de abril, fecha que fue asesinado nuestro compañero Carlos Fuente Alba y a la vez estos motivos que tienen que ver con los conflictos en las provincias se enmarca en lo que es la causa Fuente Alba 2 donde en este momento reina la preocupación para que no se cierre esa causa para que se avance a establecerse de quienes son los responsables ideológicos de este atroz crimen de un compañero que la docencia argentina no olvidará. Y en ese marco, ¿cómo se va a actuar en la provincia desde ACMER? Oportunamente comunicaremos las acciones a seguir, existirá una movilización nacional desde el sindicato obviamente nos plegaremos a todo lo que signifique esta organización de este paro a nivel nacional y sin dudas que encontrará a la docencia argentina toda tras estos justos reclamos en función de los conflictos salariales y resueltos y por esta causa para reclamar, para que no se cierre y se avance en algo muy caro para, reitero, para la docencia. Entonces es posible que el día 4 de abril no se dicten clases. El 4 de abril no habría dictado de clases en la República Argentina y Entre Ríos no va a ser la excepción.